amigos hemos visto la desconocida una película de pablo maqueda que adapta la obra grooming de paco becerra y protagonizada por manolo solo y laia manzanares también está eva llorak han contado la rueda de prensa que es un personaje express expreso hecho a la para la película para dar también contexto y para adaptar también esto es esa obra de teatro y darle también una entidad más cinematográfica porque en lo que era la obra siempre pasaba como en una unidad de tiempo y de espacio en ese parque es una película perturbadora por un lado no rocío y por otro lado también que nos adentra un poco los abismos de lo humano de lo perturbador de lo que de lo que no funciona bien de lo que está un poco torcido en ambos personajes sí pues son personajes un poco rotos para mí son dos personajes un poco rotos internamente y dos formas de digamos de utilizar o de llevar esa rotura uno de los personajes lo utiliza digamos haciendo el mal a otro y otro haciendo el bien aunque esto que estoy diciendo del mal y el bien es muy cuestionable también durante la película y para mí eso es lo interesante no esos personajes que no son ni buenos ni malos no y que con los que además sólo son para mí es una película muy incómoda porque uno nunca quiere igual que en que están las pelis no uno busca no es que busque sucede la identificación con los personajes y estos son los personajes con los que realmente no te quieres identificar o sea uno no quiere ser pero él y uno no quiere ser ella para los que sigues bueno porque te atrapan porque tienen un universo interno muy peculiar es muy original la peli porque los personajes son peculiares no son gente gente corriente no bueno y aparte el tema ya de por sí que también es perturbador es adentrarse en un mundo del mundo de la parafilia no lo podemos decir esto aunque es adentrarse al mundo de la parafilia y casi ponerse a entender cómo funciona los vericuetos de una mente es complicado porque además alude a esta cosa de que hemos visto y leído muchísimas veces sobre las personas que se conocen en internet quiénes son los que están detrás quienes no las identidades hasta qué punto somos capaces de llegar porque normalmente cuando hay algo perturbador es que hay algo o bien sexual o bien de parafilia como estamos contando o bien que no se da un paso de dos personas que se conocen y ya sino que hay una entrega entre y como se ve en la película no de casi gato y ratón y esta cosa también de hasta qué punto somos capaces de llegar y hasta qué punto nos creemos cazador o presa también un poco no y incluso lo que se queda abierto no porque hay muchas situaciones que se quedan abiertas claro como llevas toda la peli pensando esto era así pero resulta que al final no era así lo que te queda abierto genera una especie de confusión no como es como que no hay certeza en la película no hay certeza y eso es lo que la convierte tan interesante y desde punto de vista lo que mantiene la tensión lo que te mantiene ahí pegado a la pantalla como como decir bueno qué va a pasar después no también hay como una situación que es la situación del parque no lo que es la película empieza con esa escena y esa escena es la que se va desarrollando durante toda la película mientras vamos entendiendo a cada uno a cada uno en otras situaciones que no están pasando ahora no digamos que el tiempo real de la peli es esa situación y está siendo intercalada por por eso entonces claro como hasta el final no se desarrolla la escena que empieza no se no se acaba digamos de tierra pues la tensión está desde un punto de vista súper bien mantenida rocío la ya manzanares y manolo solo grandes no muy bien muy bien sobre todo la ya sorprende mucho que tiene un registro al principio muy definido y de repente cambia y ese cambio muy bien no y bueno son dos actores de una voz espléndida o sea que además la mezcla sonido en la voz es muy el sentimiento que puedes tener no teatral de ir a través de la voz que ocurre en teatro pues en la película está muy medido no lo de las voces la densidad de la voz el peso y ese peso de la va ayuda a ir hacia adentro le va muy bien los personajes muy bien hay algo también lo que lo que comentábamos de alicia en el país de las maravillas de seguimiento de un personaje que va a entrar a un mundo desconocido la madriguera la madriguera o sea siempre hay como esa metáfora todo el rato a través de agujeros vamos a decir de de hoyos del elemento este natural por eso estamos aquí haciendo la crítica también hay una cuestión pero no somos esas personas hay una cuestión muy interesante de lo exterior y lo interior vamos a decir no en cuanto también a las identidades de lo que desvelamos a los demás de lo que no y de la ponzoña que muchas veces hay dentro de esa madriguera y ese mundo otra realidad que no conocemos que hacia donde nos lleva también la película va un poco te lleva como espectador a ese viaje de alicia no de pero qué locura es a la sombra de a la sombra claro es verdad no he pensado esto porque interesante en contraposición con el parque que su lugar abierto luminoso y vamos adentro público y vamos a lo menos de lo al ámbito de lo privado de lo que uno enseña de lo que no de lo que uno necesita también porque expresar el personaje manolo solo dice ellos que o sea no soy así porque si esa es que es que solo elegido de entender no elegido de entender que es que se ha configurado ese hombre por por algo o sea los la gente perturbada vamos a decir o la gente que tiene algo en la cabeza o no se levanta un día dice bueno pues voy a escribir a niñas no voy a quedar con ellas no hay una cuestión detrás que es también lo que lo que tú rellenas en la película para como espectador enriquecer a los personajes que ya lo son porque es un gran texto de paco becerra también muy bien hasta porque digamos la disposición audiovisual es como muy cinematográfica con planos cortados con con más espacios agregados a lo que era la obra al espacio único y eso hace también que entiendas la película un nivel más esto es más cinematográfico más para un gran público lo decían que en la rueda de prensa que van a enviar la película afuera porque es una película que muy internacional no que puede funcionar a ese efecto no tan local o tan española y eso es lo que consigue la película es arrastrar y mejorar a la obra de teatro en ese sentido en lo plástico en cómo se ve yo creo y hablabas también hilando un poco lo que has visto a los planos y me ha venido a la cabeza y creo que se puede hilar con lo que hablamos de ir al interior a mí me ha sorprendido el uso de los primerísimos planos que hay en momentos muy concretos que generan una sensación de incomodidad y a la vez porque es como que estás yendo tan cerca que ya no quieres ir tan cerca como espectador como es incómodo y también en este me parece que está muy bien resuelto escenas que son muy incómodas que son a lo mejor serían explícitamente sexuales y está resuelta me parece de una manera bellísima que son como planos al cielo o a otro sitio a otro sitio al fuera de campo no es una película también muy de fuera de campo pero se oye en cambio entonces genera un estás ahí pero lo quieres es generar lo que lo que realmente sientes que es como que estás ahí pero no quieres mirar pero quiero mirar hay algo o sea que quieres es el morbo juega con el morbo que quieres ver pero no lo vas a ver de la forma en que tú pensabas sentir como mal lo quieres o sea entonces por tanto quiere sentirlo más que ver si no quieres para mí bueno no sé no igual es muy particular esta opinión pero para mí es como que quieres por esta por esta cosa morbosa que tenemos todos los humanos igual no nos sentimos tan orgullosos pero quieres pero no quieres porque te genera el rechazo tu propia curiosidad hacia eso no es como genera un conflicto porque como espectador siempre quieres ver este la película en cualquiera eso es lo que te hace ir hacia adelante sí pero hasta que haces así claro luego como persona dices hostia no exacto pero pero tú quieres ver porque los espectadores siempre son curiosos estamos no ver por ver algo chungo sino verde que sigue qué pasa con esto no porque hay diálogos maravillosos hay diálogos sobre sobre todo la parte final en los que se cuestionan ambos personajes y los que ni uno está bueno en otro está malo de alguna forma y eso es lo interesante esa grieta para tú rellenar y decir bueno pues hacer tu juicio vamos a decir si se puede decir de no sólo de la película sino de los personajes de decir anda uy no cuidado no estoy de acuerdo contigo que el guión funciona súper bien y que es un son diálogos que cada trozo que extraigas de ahí tiene mucha amiga no sólo también a nivel como universal quiero decir porque como habla de seres humanos no sólo a su nivel funcional dentro de la peli sino cualquier cosa que se dice en los personajes los sacas y ya te hace pensar que hay mucho bueno es que habla de lo humano al final y las deudas entre personajes al final están endeudados uno del otro si hay un juego de manipulación es que son dos personajes que casi que son enemigos y se necesitan son enemigos pero en un momento se necesitan sólo pueden existir porque existe el otro claro porque que es lo guay eso como pasaban decisión tulip que sólo puede existir cuando hay conflicto entre ellos exacto es verdad diciendo tú y también está esta tensión donde es como ya de ti pero me estoy metiendo en un fregado entramos ahí en esos terrenos pero lo interesante los cinematográficos que vemos hasta el final y eso es lo que como espectador queremos sacar el jugo de todo eso rocio que tenemos que hacer en amantes de juni seguir las redes sociales en youtube que ya estamos aquí dale like en campanita suscríbete por favor y en instagram y en twitter y en tiktok y comenta las cosas porque compartir vivir y si tú comentas te contestamos podemos hablar de cine que es algo que nos apasiona y tú también puedes formar parte de esta comunidad de amantes de hoy en recordar aquí tenéis más contenido del canal nos vemos en un siguiente vídeo o directo de amantes de juni de de juni otra vez de juni chao